En una señal de la cantidad de talento con la que cuenta Alemania, Leroy Sane fue excluido del plantel que llevará el campeón defensor a la Copa del Mundo en Rusia. El delantero de 22 años, que ganó el título de la Premier League con Manchester City y fue elegido futbolista joven del año por la Asociación de Jugadores, no quedó en el plantel definitivo de 23 anunciado por el entrenador Joachim Leu. El portero Manuel Neuer, que no jugó un partido desde septiembre hasta la derrota con Austria, quedó incluido en el plantel. Neuer sufrió una recaída de su fractura en el pie izquierdo, pero jugó el partido completo contra Austria, relegando a Marc-Andre Ter Stegen a la banca. Los otros excluidos fueron el arquero Bernd Leno, el defensor Jonathan Tai y el delantero Nils Pettersen, este debutó frente a Austria, pero Loew prefiere confiar en Timo Werner y Mario Gómez. Sin duda hay mejores momentos en la vida de un entrenador nacional que aquel en que debe deshacerse de cuatro grandes jugadores que hubieran merecido ir a un Mundial, dijo Loew en el campo de entrenamiento del equipo Napiano, Italia. Alemania continuará sus preparativos con un amistoso contra Arabia Saudita en Leverkusen el viernes. Hay que ver todo el panorama para tener un equipo variable y bien equilibrado, preparado para todas las eventualidades, dijo Loew. Alemania debuta contra México el 17 de junio. Los otros integrantes del grupo F son Suecia y Corea del Sur. Lista definitiva de Alemania.